Se deriva del latín comunis, otra vez, siguen tocando la propuesta. De latín comunis, que significa poner en común. Fíjense que todos los seres humanos que utilizamos la voz o la palabra escrita para comunicarnos, ponemos en común nuestros pensamientos. ¿Qué estoy haciendo ahorita yo? Yo estoy poniendo en común con ustedes el contenido de la comunicación lingüística. ¿Verdad? Eso es poner en común. En la vida diaria las personas se comunican de múltiples formas. ¿Verdad? Por medio de la comunicación se transmiten las valoraciones del mundo o de los objetos que nos rodean entre los objetos. Otra vez. Se llama comunicación lingüística a la interacción social que utiliza la palabra oral y escrita para transmitir un mensaje. ¿Verdad? En el sentido estricto, la comunicación lingüística se refiere a la palabra oral, o sea, la palabra hablar. ¿Verdad? Este es la forma con la cual los primeros seres humanos empezaron a conductarse. Posteriormente ya vino la etapa en la cual se inventó la escritura y, por supuesto, comenzó la historia de los seres humanos. Para efectos académicos, la comunicación y escrita es fundamental para acceder al conocimiento científico. Si hemos dicho que la forma por excelencia de comunicación lingüística es oral, para efectos de conocimiento científico vamos a usar la comunicación escrita. ¿Por qué? Porque cuando hablamos no dejamos testimonio de lo que hemos dicho. Las palabras se las lleva el viento. En cambio, la escritura permite que el conocimiento trascienda a las generaciones. Vean ustedes, por ejemplo, nosotros tenemos acceso aún a los escritos que nos dejaron los filósofos de la Antigua Grecia. Todo gracias a la escritura. En el mundo jurídico es fundamental el dominio de la comunicación escrita. Tanto en el área de la abogacía como en el notariado. La comunicación escrita se manifiesta de diferentes formas. Desde las escrituras, las situaciones, procesos, convenios, transacciones legales. ¿Verdad? Entonces, la comunicación lingüística es vital. Vital cuando nos estamos refiriendo a los profesionales de la abogacía y el notariado. La formación académica recae en dos actividades básicas. Escribir y leer. Y por supuesto, a ustedes les han enseñado a leer y escribir desde primaria. Primaria, básico y diversificado. El problema es que en ese proceso ha habido muchos vicios que se han acumulado. Aparte de ello, en Guatemala los estudiantes no tienen tradición de lectura. Yo puedo preguntarles a ustedes qué textos han leído, qué libros han leído, cuánto tiempo dedican a leer todos los días, cuántos libros leen a la semana. Y mejor me les pregunto porque sé que la respuesta va a ser que ninguno. Salvo raras excepciones. Entonces, ¿cómo van ustedes a tener una buena formación teórica si lo leen? ¿Verdad? Y lo mismo sucede con la escritura. Salvo algunas personas cuya actividad principal en términos de trabajo, trabajo remunerado, les obliga a escribir, la mayor parte de alumnos no escriben. Entonces, tenemos un gran déficit en el área de lecto, escritura. Lecto, lectura y escritura. ¿Verdad? Y esas son las cuestiones por las cuales existe este curso que se llama comunicación. Porque está dividido en dos grandes áreas, ya se los dije anteriormente. En la lectura académica y la redacción generativa. Cuando hablamos de la comunicación, la oral puede ser espontánea. La escrita, ¿no? La oral, en la oral, cuando ustedes están hablando, es posible que ustedes cometan repetición de palabras, haya redundancia de términos. En algunos casos no haya coherencia entre lo que se dice y lo que posteriormente se plantea. Pero la gente está acostumbrada a comprenderlo. Cuando hablamos de la comunicación y escrita, no puede ser espontánea. Debe ser un proceso planificado. ¿Qué incluye? Lo semántico. Semántico en el sentido del significado del texto. Sintaxis que se refiere a la forma en que ustedes deben construir las oraciones. Y lo ortográfico. La ortografía. ¿Cómo van a escribir las palabras y las oraciones? Son los tres elementos muy descuidados en la educación de Guatemala. Vamos a retomar porque es fundamental, es vital, que si ustedes quieren ser buenos abogados y notarios, dominen estos tres niveles. Lo semántico, lo sintáctico y lo ortográfico. Ahora vamos a pasar a la comunicación científica. La comunicación científica es el sistema poderio del cual la ciencia se comunica a través de diversos canales de comunicación. Los hallazgos se difunden por medio de documentos, como informes de investigación, ensayos, artículos de revistas, periódicos. Los hallazgos se difunden por medio de documentos científicos. Puede haber grandes descubrimientos científicos. Pero si esos científicos no ponen en común sus descubrimientos y sus avances, no se van a conocer. Y la forma de darnos a conocer es a través de la comunicación escrita, la comunicación lingüística escrita. La comunicación científica se manifiesta en textos que utilizan terminología técnica y científica. Ahora ustedes entran al mundo de las ciencias jurídicas y sociales y se van a dar cuenta que se usan términos técnicos y científicos que probablemente para ustedes son nuevos. Los alumnos deben entender que en el nivel universitario tendrán frente a sí textos de estas características, textos complejos. Veamos uno de ellos. Entonces, por favor, jóvenes, les voy a agradecer que lean mi siguiente texto y me avisen cuando termine. Gracias. 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 Yalik, licenciado. Entonces, mi pregunta es ¿comprendieron el texto? sí no sinceramente no bueno lo que dijo que lo entendieron después de explicar por favor por lo que yo entendí es como que está renovando una nueva ley o algo así desde desde el punto de su pensamiento no sé si está bien comprendido el texto licencia vamos a ver qué dicen los demás compañeros licencia buena tarde en lo personal pues no logré entender el texto ya que hay algunas palabras que no comprendo qué es yo creería que habría que investigar pues qué significan las palabras que no comprendo para tener una mayor interpretación del texto ok perfecto alguien más no tiene signos de tengo lo portográfico no tiene signos ortográficos y esos puntos que están ahí bueno vean jóvenes hay un compañero que dijo algo importante hay palabras que no comprendemos verdad entonces texto como este ustedes se van a enfrentar a partir de ahora eso quiere decir que tienen que ponerse las pilas ustedes deben ahora hacer mayores esfuerzos de lectura si no tienen ustedes hábitos de lectura por favor empiecen a ejercitarlos no sólo por mi curso sino por los demás cursos y una de las primeras medidas que vamos a hacer cuando tenemos frente a nosotros un texto donde hay palabras que no comprendemos es hacer una lista por ejemplo de ese texto podríamos decir que algunas de las palabras que ustedes no entienden aunque por primera vez las vieron podrían ser globalización desmantelamiento instauración marco jurídico mercancía distopía desregulación plazas bursátiles onda de choque es para que haya más ¿verdad? pero pero digamos estas son algunas entonces si ustedes no saben difícilmente van a poder comprender un texto y no sólo esto sino los demás textos que les recomienden leer los diferentes catedráticos de la facultad los textos académicos usan un lenguaje científico de esa manera garantizan que los conocimientos transmitidos no se presten a interpretaciones cerróneas por ello por ello leer un documento académico requiere hacer propia la terminología de la especialidad ¿qué quiere decir hacer propio? que ustedes lo comprendan, lo entiendan y lo asuman es preciso que los alumnos se adquirir en diccionarios para ampliar su léxico entonces aquí les recomiendo yo algunos ustedes pueden usar diccionarios impresos por ejemplo uno de ellos es el pequeño la luz es muy bueno si no veanlos en internet uno de los más recomendables es en diccionario de la real academia española www.rae.es ahí lo tienen ustedes en la parte superior también está este otro que se llama enciclonet.com estos dos les van a servir a ustedes para saber qué significan las palabras en general ahora bien para términos jurídicos están estos dos uno es siempre de la real academia española el diccionario pan hispánico del español jurídico ¿saben qué significa pan hispánico? significa que es un diccionario que es útil para los españoles de la península ibérica y para todos los todos los hablantes del español alrededor del mundo ahí tienen ustedes la dirección dpej.rae.es y también está este otro enciclopedia jurídica la diferencia es que en el de la real academia hay un espacio en el cual ustedes escriben la palabra y les permite conocer el significado en la enciclopedia jurídica ustedes ven que hay ahí un vocabulario A, B, C, D, E, F, G, H, I entonces por ejemplo si ustedes quieren saber qué es delito oprimen la letra D y les va a salir una lista completa de términos que tiene la enciclopedia en la palabra delito ustedes le dan clic y les va a decir que es delito ¿verdad? entonces todos estos son recursos que ustedes deben utilizar jóvenes que lo que les estoy diciendo no caiga en saco roto porque el éxito de ustedes en la carrera de derecho tiene mucho que ver con que comprendan qué términos son los que se utilizan durante la carrera ¿tienen alguna duda jóvenes? gracias licenciado gracias licenciado por el consejo porque es necesario el conocimiento es poder muchas gracias ahora veamos las características del lenguaje académico licenciado una consulta sí digamos en las diapositivas y el contenido que está en el libro en el libro cambia un poco ¿verdad? sí esto es esto es mi presentación ¿verdad? yo lo que hago es seguir el contenido del libro pero yo hago mi propia presentación o sea no crea que yo vengo y tomo todos los elementos de ahí yo vengo y hago una oración y les los elementos que no están en el libro ok ok gracias muy amable bueno vamos a ver ahorita entremos a las características del lenguaje académico primero tiene que tener tendencia a la exactitud abunda en tecnicismos para establecer solo una significación para cada término el autor evita la polisemia y la sinonimia para lograr una lectura exacta y claro el lector debe contar con fuentes de consulta para decodificar el texto a ver jóvenes díganme ¿qué significa polisemia sinonimia y decodificar? decodificar cuando el receptor va a recibir ese mensaje lo va a descomponer a manera que él pueda entender de manera correcta lo que el emisor quiso decir muchas gracias la sinonimia se refiere a los sinónimos ¿verdad? a las palabras que tienen significado parecido pero se escriben de distinta manera y la polisemia las palabras que tienen creo que varios significados ahí un poquito me me equivoco muchas gracias polisemia veo yo que es un fenómeno de lenguaje que consiste en que una misma palabra tiene varios significados lo mismo que la palabra ¿verdad? como perfecto muchas gracias ¿alguien más? ven me interesa que ustedes ya empiecen a practicar el uso de los diccionarios ¿verdad? porque solo de esa manera ustedes van a comprender que es lo que yo les quiero transmitir porque esto se leería de otra manera el autor evita que existan diferentes significados de las palabras y utilice sinónimos para lograr una lectura exacta y clara el lector debe contar con fuentes de consulta para comprender el texto que está leyendo así se lee recuerden que estamos viendo características del lenguaje académico primero estamos hablando de tendencia a la exactitud segundo objetividad el autor no debe emitir su opinión o aclarar cuando lo haga presenta los hechos o datos como producto de una investigación o análisis más como una opinión eso quiere decir por ejemplo si a ustedes un catedrático les está pidiendo una investigación académica comprendan no les está pidiendo la opinión de ustedes les está pidiendo que investiguen libros documentos periódicos revistas y extraigan ahí lo más importante de lo que les está solicitando les está solicitando hechos o datos producto de una investigación o análisis no la opinión de ustedes eso se llama objetivo tercero complejidad utilizan terminología compleja propia de la materia o especialidad en la exactitud eso quiere decir que cuando ustedes van a hacer una investigación deben buscar terminología propia de la especialidad requiere una atención permanente del lector para comprender el contenido se expresa la información de manera lógica y racional esos son los tres elementos que determinan las características del lenguaje académico ahora veamos los textos expositivos cuando hablamos de textos expositivos a qué nos estamos refiriendo en los documentos científicos se recurre principalmente a los textos expositivos por las siguientes razones explican o desarrollan un tema transmiten información se usan con fines didácticos para comprender el contenido de un tema por ello qué estoy haciendo yo usando la exposición verdad cuando ustedes leen un periódico qué es lo que encuentran en las páginas de ese medio una exposición de hechos entonces el texto expositivo es uno que usamos para diversidad de aspectos los textos expositivos tienen tres elementos primero información utiliza descripciones y trata de una manera completa verdad dar las explicaciones eso es lo que nos va a permitir tener certeza en lo que estamos diciendo dos los textos expositivos también nos permite conocer las explicaciones porque ustedes dan la información pero también necesitan explicar argumentar para defender una tesis o un punto de vista aquí sí tenemos elementos de explicación ya incide el punto de vista del autor y tercero directrices es importante que cuando ustedes elaboran un texto de ejemplos o cancasos hagan demostraciones presenten citas bibliográficas resúmenes porque de esta manera el lector que va a leer su texto va a comprender mejor qué le están transmitiendo esa es la razón de por qué algunos catedráticos usamos ejemplos casos para que el alumno para que al alumno le quede más claro el contenido del punto ahora vamos a ver qué es el ensayo el ensayo es un documento expositivo ven aquí ya se inserta la exposición en el ensayo es muy utilizado en el sobre todo en el área académica y consiste en un texto en el que el alumno desarrolla un tema a partir de una investigación de campo o documental qué quiere decir esto el ensayo siempre siempre va a tener como tema como fondo una investigación y normalmente cuando hacemos una investigación tenemos que recurrir a fuentes fuentes de crédito fuentes con credibilidad fuentes que tenga información que tengan conocimiento para que nuestro trabajo tenga un valor académico y esos autores han escrito libros han publicado trabajos en revistas y ustedes pueden tomar citas de ese trabajo pero ojo pueden tomar citas eso no significa apropiarse de todo el texto eso se llama otra vez vamos a conocer más adelante las normas APA las normas APA es una forma de clasificación para el uso de citas bibliográficas y la creación de referencias bibliográficas aquí tenemos en este cuadro azul la idea de Acosta y él dice en un ensayo se espera que desarrollemos reflexiones defendamos y sustentemos nuestra posición o explicación sobre un tema y ven lo que está entre paréntesis eso es el trabajo ya de las normas APA porque aquí está es el apellido del autor 2007 es el año en que se imprimió el texto el libro donde está esta cita y la página 10 es donde ustedes encuentran esa cita entre paréntesis tenemos una información completa acerca de esa cita el ensayo es un género literario muy utilizado actualmente sobre todo en el ámbito universitario es un escrito formal en donde expresamos de una manera documentada nuestras ideas pensamientos puntos de vista o interpretaciones acerca de un tema y vean lo que dice aquí para su realización debemos investigar acerca del asunto a tratar recorrer a frentes bibliográficas actualizadas entonces si a ustedes le piden un ensayo jóvenes no les están pidiendo la opinión de ustedes comprendan le están pidiendo que hagan una investigación de campo o documental y cuando hablamos de investigación documental es porque ustedes deben revisar leer diferentes libros páginas de internet revistas periódicos y yo podría ese compañero o compañera que tiene prendida el micrófono lo podría apagar por favor les decía que cuando vamos a utilizar vamos a utilizar la información de un libro tenemos que darle crédito al autor ¿qué es dar el crédito? citarlo porque eso denota una honradez académica en nuestro medio hemos visto que hay alumnos que entran a una página de internet y ¡pum! copian todo el texto lo pegan en una página de Word y después lo entregan como fuera un trabajo propio jóvenes eso es un delito eso se llama plagio de texto plagio de texto que está penado por la ley guatemalteca entonces ustedes que están comenzando en la universidad es bueno que comprendan esto no es válido no es correcto plagiar textos ustedes pueden tomar fragmentos de un documento pero al tomar ese fragmento deben de darle el crédito respectivo al autor así como hemos señalado en la parte de abajo acá Acosta 2007 página 10 esto es muy importante fíjense ustedes que en el 2015 creo que fue 2015 2016 participó una selección es un candidato candidato presidencial tal vez ustedes se recuerdan de él Manuel Valdezón que en la actualidad está preso en Estados Unidos por corrupto pues este señor dentro de su compañía electoral presentó un libro y lo presentó como la quinta maravilla producto de un pseudo análisis personal y colocó vallas por toda la ciudad para que todo mundo se enterara que Don no perdón Don el doctor Manuel Valdezón había escrito un libro fíjense que algunos periodistas tomaron el libro y lo analizaron porque en la actualidad existen programas y ustedes someten a un libro al análisis de un programa informático y les va a decir qué partes de ese texto son plagio pues resultó que el afamado libro de Manuel Valdezón tenía más del 50% de textos plagiados en otras palabras se robó esos textos y los hizo pasar como propios estimados alumnos ustedes quisieran ser como Manuel Valdezón o quisieran ser estudiantes conscientes que van a seguir las reglas en el uso de las fuentes bibliográficas yo imagino que lo segundo verdad porque lo primero sería quererte delincuente ahora veamos cuáles son las partes de un ensayo un ensayo presenta una introducción una introducción es una parte muy sintética en la cual el autor nos va a decir de qué trata el libro cuáles son sus principales características normalmente la introducción va al principio pero para su elaboración hay que hacerla de último eso nos va a permitir conocer todo el trabajo y poder tener una introducción global el segundo punto es el desarrollo eso significa que ustedes aquí van a exponer las características de su investigación y qué nuevos hallazgos encontraron con la investigación el tercero es la conclusión la conclusión o conclusiones van a ser como los elementos sintéticos los elementos que ustedes descubrieron en su investigación ¿verdad? y es importante que se puedan presentar como conclusiones y el último punto son las citas y la bibliografía las citas van dentro del texto la bibliografía va al final ahí ustedes van a poner los datos de todos los libros que leyeron de todas las páginas de internet que leyeron así como otros elementos que les sirvieron a ustedes para poder desarrollar su ensayo ¿alguna pregunta jóvenes? doctor solo una consulta hasta el momento no le bueno bueno sí dígame por ejemplo en el caso de las citas y bibliografía eso lo veríamos hasta que veamos APA o si puedo preguntar eso ahorita me acuerdo la pregunta disculpe sí lo que pensaste es que por ejemplo decía la referencia cuando se hacen citas por ejemplo de libros que era lo que veíamos en una diapositiva anterior pero en el caso a mí me quedan dudas con las que son por ejemplo de páginas en internet o páginas que son como libros electrónicos pero le preguntaba si eso lo veríamos más adelante cuando veamos o si están dentro de los temas de APA sí mire fíjense que este curso no se va a especializar exactamente en la cuestión de APA pero con mucho gusto yo les voy a explicar eso es más les voy a decir cómo se hace a través del archivo Word ¿verdad? porque esta es una cuestión específica del curso que ustedes creo que llevan teoría de la investigación algo así ¿verdad? entonces ahí es donde les deben enseñar estos aspectos pero yo con mucho gusto les voy a enseñar cómo trabajar las normas APA cuando ustedes se refieren a que si están separados los libros impresos y todos los documentos digitales que pueden encontrar en internet la respuesta es no no hay que separar ¿verdad? todos los documentos sean impresos o virtuales a entender deben ir juntos ok muchas gracias bueno yo tengo una pregunta al momento de hacer una cita necesariamente tiene que ir el nombre o solo el apellido miren hay dos dos momentos cuando usted está trabajando el texto de la investigación dentro del texto lo que va es solo el apellido como esta parte que le estoy mostrando el rectángulo de color azul ¿verdad? al final de la cita que usted toma por ejemplo aquí esta tendría que ir entrecomillada ajá eso yo voy a preguntar porque no tiene entrecomillada ¿verdad? tiene que ir entrecomillada y al final se le coloca los datos aquí ustedes pueden ver Acosta es el apellido 2007 es el año de impresión del libro en la página 10 en la página 10 es donde está esa cita entonces esto es lo que ustedes presentan dentro del texto ahora cuando ustedes terminan el documento y después de las conclusiones en este punto que ven acá cita de bibliografía ahí ustedes van a poner los datos completos del libro por ejemplo Acosta probablemente se llame Juan Acosta ¿verdad? en las normas APAN solo se pone la inicial J Acosta entre paréntesis va el año de impresión y los demás datos pero eso lo vamos a ver en su momento muchas gracias bueno ¿alguna otra duda jóvenes? yo tenía una pregunta fíjese que respecto a un trifoliar no sé si usted me podría resolver esa duda a ver para poner en la portada se podría poner el logotipo del OSAC o derecho no sé cuál es recomendable ay Dios usted me está hablando de unas cosas totalmente diferentes al tema es que no sé para qué quiere usted el trifoliar es que es para una clase que nos pidió otra licenciada póngale el logotipo bueno gracias sí póngale el logotipo ¿verdad? porque es que mire cuando usted me habla de un trifoliar quiere decir que la primera hoja o en la primera parte debe tener los datos generales el logotipo el nombre del curso puede tener el nombre de la universidad el nombre de la facultad el curso el nombre y el carnet del alumno y a qué se refiere este trifoliar esos son los datos generales que debe tener bueno seguimos entonces vamos entonces a hablar de la comunicación jurídica la comunicación jurídica está emparentada con la comunicación lingüística en general ¿verdad? Habermas un filósofo alemán considera que la comunicación es el origen de todas las normas sociales y ¿qué es el derecho? una norma social la importancia a la deliberación el debate y la argumentación para el desarrollo del derecho ¿verdad? otro autor afirma que no existe posibilidad del derecho si no se manifiesta por medio del lenguaje el derecho es un conjunto de normas que regulan la conducta humana que se manifiestan por medio de la expresión lingüística en guatemala por ejemplo podríamos contar con una constitución un código penal un código procesal penal un código civil un código procesal civil pero si la gente no conoce esta serie de regulaciones jurídicas ¿qué sentido tiene que existir? ¿y cómo la la sociedad se va a enterar de la existencia de este ordenamiento jurídico? a través de la comunicación lingüística a través de la comunicación escrita esto es lo que trata de señal de acá ¿verdad? el derecho es un conjunto de normas que regulan la conducta humana que se manifiestan por medio de la expresión lingüística la expresión lingüística en este caso va a ser la escritura el lenguaje jurídico el lenguaje jurídico es el utilizado para escribir las normas con claridad y certeza semántica ¿verdad? o sea que se comprenda como ciencia el derecho desarrolla un lenguaje propio eso quiere decir con terminología que es característica del derecho el uso de términos exclusivos evita que haya interpretaciones equivocadas ¿verdad? o sea lo que en derecho se señala por ejemplo como prevaricato o como asesinato debe tener esa definición exacta son términos exclusivos y así se evita interpretaciones equivocadas el diccionario del español jurídico que ya les señalé a ustedes este es el que pertenece a la real academia española da seguridad en el uso del léxico léxico es vocabulario especializado para no caer en ambigüedades en la interpretación el léxico jurídico se compone de tres elementos o sea el vocabulario jurídico se compone de tres elementos primero uso de léxico común el jurista debe redactar y hablar con un código accesible este código debe proceder del lenguaje común cuál es el lenguaje común es el que todos hablamos verdad el lenguaje cotidiano para evitar caer en tecnicismos por supuesto el lenguaje jurídico debe utilizar términos técnicos pero estos deben ser accesibles para la gran generalidad de la población sólo de esa manera los ciudadanos ustedes y yo vamos a saber qué quiso decir el jurista en una norma jurídica dos uso de palabras que designen conceptos jurídicos pero conserven el significado común cuando hablamos de significado común que decir que la gente comprenda entienda de que estamos hablando y ahí tenemos ejemplos la ley norma responsabilidad todos sabemos o al menos intuimos qué significa una ley qué significa una norma qué significa una responsabilidad tercero uso de palabras tomadas del léxico común pero que adquiere un significado específico para el derecho quienes elaboran los textos jurídicos por ejemplo determinaron que hay una diferencia entre homicidio y asesinato los dos términos se refieren a la pérdida de vida de una persona pero la tipificación de homicidio es diferente a la tipificación de asesinato cada una de ellas tiene características específicas lo mismo sucede con robo y hurto los dos términos están relacionados con la apropiación de un bien ajeno pero la tipificación de robo es diferente a la tipificación de hurto eso es lo que se refiere acá que aunque son términos tomados del vocabulario común van a tener un significado específico en derecho no van a ser lo mismo no van a significar lo mismo sino que van a tener un significado específico ahora veamos las características del lenguaje jurídico fíjense que el lenguaje jurídico tiene en primer lugar carácter prescriptivo eso quiere decir que el lenguaje jurídico no sugiere no recomienda a las personas hacer algo es todo lo contrario el lenguaje jurídico tiene un carácter prescriptivo eso quiere decir que ordena y dice cómo deben efectuarse las acciones define qué es lícito y qué es ilícito cómo puede actuar la persona y las consecuencias que agarrarían de no seguir lo que plantea el normamiento jurídico en eso se basa el criterio del lenguaje jurídico con su carácter prescriptivo el lenguaje jurídico también usa el latín el latín fue el antiguo idioma que habló la Roma imperial la Roma imperial que nos legó uno de los sistemas jurídicos más completos de hecho la legislación guatemalteca tiene entre sus fuentes principales el derecho romano ustedes pueden ver que hay un curso específico que se llama derecho romano y esto determina que en derecho en las ciencias jurídicas se usa mucho término en latín y saben por qué porque latín es una lengua muerta es lengua muerta cuando no hay personas de una sociedad que hablen un idioma más de alguna persona lo hablará porque lo ha estudiado pero el hecho que lo ha estudiado no quiere decir que vaya a un supermercado o al mercado y se pongan a hablar en latín ¿quién lo va a entender? nadie porque es un idioma muerto pero ser un idioma muerto tiene muchos beneficios para el derecho porque un término en latín tuvo un significado hace 500 años y ese mismo significado sigue vigente hoy y va a ser vigente dentro de 500 años ¿ven? esa es la maravilla del uso de latín ¿verdad? porque no va a modificarse no es una lengua viva que al cabo de unos años probablemente el término desaparezca o sea transformado aquí no hay nada de eso ¿verdad? por eso dice lengua muerta lo que evita que cambie de significado un término jurídico el lenguaje jurídico también tiene terminología propia cada estado como el estado de Guatemala adopta un léxico jurídico establece vocablos y otros específicos si ustedes hicieran por ejemplo un análisis comparativo del ordenamiento jurídico de Estados Unidos de México Argentina España Francia y Guatemala entre otros países se van a dar cuenta que hay términos parecidos pero hay otros que son diferentes lo que sucede es que cada país le ha dado una valoración propia no es posible que en esa valoración usen términos diferentes para un mismo hecho eso es lo que se refiere acá con terminología propia y el cuarto elemento es la tendencia a la globalización ustedes pueden ver estimados alumnos que en la actualidad Guatemala es un país que no se puede sustraer al entorno internacional al concierto de naciones de hecho Guatemala forma parte de las Naciones Unidas y ha suscrito diversos convenios y tratados y por supuesto Guatemala depende de términos comerciales términos económicos términos financieros de ese gran congloberado global por ello en el lenguaje jurídico guatemalteco se van incorporando términos que provienen de otros sistemas públicos o sea el ordenamiento jurídico guatemalteco es abierto permite la incorporación de términos que no tengan una explicación en español ahí tienen por ejemplo la palabra el término dumping ¿verdad? es un término es un anglicismo pero que permite determinar qué es lícito y qué es ilícito en las relaciones comerciales entre varios países a nivel internacional ¿verdad? entonces jóvenes esta es la presentación pregunto vamos a ver ¿tienen dudas? ¿quieren hacer alguna observación? con gusto pueden hablar ¿todo claro perdón no no